Hola, buenos días. Estamos en la ciudad luminosa de la costa mediterránea, Almería, para hacer la ruta del parque, parque que lleva su nombre, almeriense ilustre, como es con Nicolás Salmerón, que fue presidente de gobierno, gran filósofo, que además renunció a su cargo por cosas de conciencia, que sus valores no le permitían dictar sentencias de muerte. El parque, como le llamamos los almerienses, comienza aquí, en la zona de pescadería. Ya veremos el trayecto que transcurre a lo largo de toda la zona portuaria y termina allá, en la zona de la Rambla. Como viene siendo habitual en todas las zonas de espacio libre en España, pues es un circuito para bicicletas también. O sea que podemos hacer sentenismo y ciclismo. Nuestra primera parada es para contemplar la estatua de homenaje que se derinde a don Nicolás Salmerón Alonso. Aquí tenemos árboles ficus que son centenarios. Mirad que el tronco más hermoso, precioso. Es una belleza los troncos de estos ciclos. Gracias. 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 Podemos observar que hay bastantes zonas para juegos infantiles. No, no, mira. Mira, mira. Mira, mira. Es bonito ese perro, eh. Mira, mira. Es una belleza el ver estos cipus centenarios, eh. Es una maravilla. Permita, permita a Dios que conserven muchísimos años. Tenemos al frente el discóbolo, donado en el año 1925 por talleres oliveros. Desde aquí apreciamos un buque. Buenos días. Sí. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video 1903 Ahora nos encontramos frente a una preciosa fuente que en su día fue el autor o Jesús de Percebar otro menos almeriense ilustre o Jesús de Percebar Tanto en mi niñez como en mi pubertad los almerienses veníamos al parque sobre todo los domingos pero por aquella razón nos cerraron el puerto y nos echaron de la zona prácticamente fue echarnos porque ya no no utilizábamos esas mañanas domingueras por aquí y ahora nos encontramos aquí una fuente preciosa que se aproxima al final del puerto ¡Gracias! Aquí finaliza la zona de parque que se une a este otro que comienza que es parque de la rambla la avenida de la rambla que vamos a comenzar e irnos hacia allá ¡Gracias!